y pensé que se encendía el micrófono si le pruebes a casa no es quita tranza la banda, ¿cómo andamos? otro día, otro juevesito, viernes, ¿qué día es hoy? no sé el día que lo estén viendo, pero bienvenidos otro día de este año, feliz año, feliz navidad feliz año nuevo, donde sea el momento que lo están viendo día de reyes, Halloween, Hanukkah Hanukkah, Ariugue, Ariugue, Kamehameha el tipo que lo vea, no hay pedo aquí no hay tiempo y pues bienvenidos a otro capítulo de, ¿qué es? ¿qué nombre, verdad? no, este podcast que no es podcast hoy sí traemos producción hoy sí se vino toda la bandita no sale, esto no salió de a gratis que propios ahí cuando quieran, ya está ahí en Arema arema.com 50 pesos para venta, 100 días del evento entonces, ah, para que pongan truchas se venden chelitas aparte también, compren el VIP les conviene, ahí el Kix les va a atender personalmente entonces les toca besote y todo el pedo ahí va, ahí va, ahí va bajado, bajado aquí el invitado de la noche ya está empezando a poner el ambiente canal, canal, bienvenido, bienvenido a este que no es podcast, pero es podcast hombre, muchas gracias de lo que sea y como sea, ¿verdad? pero ojalá y les guste también el canal a ver, para la bandita preséntate, ¿quién eres tú? ¿por qué no es aquí? saludos, homies ¿qué no estás haciendo? bienvenido Waco muchas gracias, muchas gracias andamos bien internacionales, ¿verdad? qué chivote a huevo este, no, saludos banda por Comand desde San Luis Potosí este, me encuentro en estos momentos tatuando acá con mis camaradas de Angata Tú echando la raya machín y pues me dedico especialmente a Letri letras cholas lo que más me aviento ¿sabes un poquito o un mucho de cómo cómo surgió esto cómo empezó la historia de Puercomán tal cual ya como el artista de Puercomán ¿cómo surgió? pues bueno Puercomán pues ya tiene un rato de casi como 15 años yo antes pintaba graffiti eso me dedicaba también cuando estaba en la escuela me valía verga y andaba acabando haciendo desveje casual cualquier morro mexicano morromeco, ¿no? cagando el palo rayando haciendo mi desmadre y pues tengo un pinche que como fascinación amor con los puercos me encantan hasta un chicharrosito cada empujado me maman el puerco el chicharrón me maman los puercos entonces siempre fue como mi animal favorito no es todavía y pues lo utilicé al principio como tag ¿no? o sea cuando andaba en las calles pintando era puerco y ya después cuando me meto lleno al estudio de la letra que eso ya fue en la universidad por cierto pues estudié diseño gráfico allá en San Luis Potosí y ahí fue donde dije bueno pues va a ser como mi nombre artístico pues para que la banda ya empiece ahí como a torcer dije pinche nombre está mamón pues la banda va a decir ah que pedo está cagado ese güey trae gota trae la gota yo le imaginaba yo le imaginaba bien obeso la verga no hay un chingo de veces si me decían eso un chingo de veces si me decían eso no mames carnal yo pensé que estabas bien gordo güey con el apodo entonces este pues bueno desde la uni ya traigo el de puercomán así tal cual donde ya empiezo con el estudio de la letra la caligrafía de lettering que fue con lo que me clavé bien machín antes de tatuar ya les estoy hablando de hace como 12 años de eso más o menos y de ahí le fui pegando machín ya traía la espinita del tatuaje la neta desde muy morro pero pues yo creo como muchos que en casa los jefes de que no mames tienes que estudiar tienes que dedicarte a algo más ortodoxo o que se yo bueno al menos era lo que me decían en casa tienes que dedicarte a algo como más si no como de lo de siempre más formal que te deje lana sobre todo pues siempre me gustó todo lo del arte siempre me gustó todo lo del dibujo desde muy niño pues ya andaba acá dibujando las caricaturas yo era los que dibujaba los cocoons bien machín y pues dije yo no sé exactamente que me vaya a dedicar pero pues tiene que ser algo referente al arte o al dibujo o que se yo entonces pues ya más grande fue como de me gustaría estudiar diseño me llama la atención y creo que pues medio cumplidor fue a mis jefes de que pues no hay pedo no me van a decir nada pero siempre tuve la espinita del tatuaje yo crecí en un barrio saludos a la banda de Prados allá en San Luis Prado Locota yo crecí en un barrio donde pues huevos huevos carnal carnal el flaco al pinche flaco que plomearon chicarca te acuerdas del chicarca no mames el pinche chango no mames me voy a ir a una feria al hijo de su puta no me estés viendo pero igual no pagó el plan creo que ya se lo echaron así que ya valió verga mi feria agradecido contigo carnal fuiste chido entonces desde muy morro pues ya no sé la banda tatuada huey la banda la cosa cholitos todo ese desmadre entonces pues desde muy morro me gustó todo ese rollo sabes y pues yo ahí haciéndole a la mamada huey pues vistiéndome luego pues el graffiti y todo ese rollo pero bueno entonces en la uni ya fue donde como que me acerqué mucho más al tatuaje huey sabes me acerqué más machín de tatuaje huey pues un chingo de camaradas estaban empezando también en ese rollo o ya tatuaban huey o pues toda la banda bien tatuadota ya saben que luego en la uni huey pues otro pedo huey pues un chingo de banda bien chida entonces pues ya estoy a finales de la carrera y es donde decido meterme al tatuaje donde dije huey pues mi gráfica pues se va a dedicar meramente a letras o sea me voy a dedicar completamente a las letras pero pues ahora a otro nivel las quiero llevar en la piel huey no las quiero hacer en la piel de la banda huey y pues ver que tal huey yo todavía con un chingo de ideas en la cabeza a la vez un chingo de miedos como de verga huey no sé si vaya a salir este pedo o no soy dilexico vale no sé ni escribir huey vale para pura verga no te burles de bala saludos al homie que todavía no tengo el gusto de tatuarlo en persona pero chale la leída entonces pues bueno pues ya me dediqué de lleno al tatuaje y de eso pues ya casi 8 años este dedicándome a ese pedo de las letras tatuadas a la par que todavía sigo diseñando me enfoco ya bien machintos a todo lo del tatuaje huey artistas de tatuaje estudios huey ilustradores huey también como que son de los que les trabajo más pues de diseño sobre todo logotipos monogramas pues toda la identidad gráfica de la banda y enfocada pues en todo este pedo del tatuaje entonces pues desde entonces me clavé machín en este rol huey y llevando mis letras huey y pues bien agradecido que pues he podido viajar huey de los tres estados y dejar allá mis letras conocer un chingo de banda este cotorreo de un chingo de banda que para mí ha sido como lo más a gusto de esto huey cotorrear tanta gente como se me ha dado la chanza sobre todo pues a los que hacemos letras que también es como lo primordial sote pero en sí pues conocer tanta banda huey poder andar de rol y pues sobre todo vivir lo que me encanta que más morro pues tenía como la duda o el certidumbre o el miedo huey de que no se ve ni que pedo y hoy en día puedo decir verga huey valió la pena pues zafarse de ese pinche miedo y pues hablar su puta y así es mi historia de vida huey no vale verga fue una vida difícil huevo es para que la gente no soy bien rudote tiene sentimientos no tengo sentimientos huey dedica canciones no fiente o sea a mí me gusta chicken pero pues de todos modos cilantro patrocinó por Skype efectivamente y pues acá también tenemos hoy invitada también acá que es la línea la línea la línea la línea chola pandillerona justamente lo que decías el camino los viajes y todo te vas encontrando te vas topando con bandas que van compartiendo la pasión y sacan la hojita la llegaron bien holi holi buenas noches buenas noches buenas noches lleve 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 siéntese mi niño ya sale el rezo buenas noches pues que quiera no te envaso carneta asada todo el día hasta eso no como carne me voy carne roja la verga solo carne blanca y venimos así de mí entendí niño con razón estás tan conservada en realidad tengo 70 años ay wey qué gracia no es cierto no es cierto es broma es broma no se espanten pero si quieren no es broma buenas noches buenas noches me agarran bien grifo yo te noto como siempre es que no me habían dicho yo te noto igual me di el toque y ahorita estoy así ya me fui en toda la historia que dijo cuercomán yo estaba yo creo que todo sí está chido está chido pues que me gusta que bueno no se droguen sin mí avísenme avísenme mensaje directo manda cuercomán por cierto con carras por coman con K ahí me encuentro pero bueno continuamos aquí estoy aquí estoy aquí estoy mi pregunta es que anda bien guata sí wey es que la neta sí me puse es que como me agarraron así en shock y dije me dijeron lento yo venía con tacos llegué me di un toque y me senté y ya estaba aquí y aquí estoy aquí apareció buenas tardes pero sí la verdad es que yo estoy bien feliz que estés acá porque ya ya te había hecho la invitación desde hace un tiempo y pues sí sé que la agenda que tienes es súper súper apretada lo que me gusta mucho es que viajas muchísimo y la neta para mí eres una inspiración muy grande y que pues desde que empecé has estado pues ahí al pie del cañón y te pregunto cosas y las respondes las compartes y eso la neta está bien chido gracias hombre muchas gracias chingada madre aplausos la netflix yo tengo poco tiempo y así a detalle y a profundo pues no había tenido como esta conversación así de conocer así a fondo a puercoman y está bien chido la neta y pues también que lo compartas acá con toda la pues en la tarde que estábamos dibujando y así que me acerqué contigo que me explicaste y que pues estaba toda la banda la neta pues eso sí compartirlo o sea que estés aquí que hagas lo que te guste que pues la banda también pues aquí tienes tu casa hombre les agradezco un chingo la neta la primera vez que caigo acá con ustedes con la bandita Angad y pues no mames a toda madre me trataron bien a gusto bien chido eso también es parte de las experiencias o sea el conocer banda que pues esa banda pues te acepte en su hogar porque para mí pues es un hogar digo estamos más tiempo aquí que en nuestras casas entonces pues no siempre la neta sí no mames yo te soy sincera de estar en casa a estar aquí la neta pues la banda lo sabe aquí estoy pero estoy aquí pero estoy drogada pero estoy aquí y eso es lo chido pero estoy intoxicado pero aparte también pero aparte también sale la creatividad porque pues es lo que me gusta a mí estar en ese estado pero también aprovecharlo sí claro que es a eso a pintar a hacer a crear que se me ocurren cosas y a darle es que es un proceso creativo de cada quien al gusto al modo y al final siempre fluyen un chingo de ideas la brujita que también su estilo su arte lo que se está aventando pues está bien verga gracias gracias no por nada al final de cuentas pues el apoyo que se vuelve mutuo la camaradería también se vuelve mutua el cariño sobre todo y eso está bien verga también eso es lo ideal ver a la banda que sí tiene la iniciativa las ganas sabemos que a Chile en este medio luego a veces topas reza que ni vale la pena que dices cámara no mames a la verga y otros que sí se ven realmente las ganas la motivación las ganas de echarle huevos tenemos la oportunidad de disfrutar de vivir de gozar lo que nos gusta lo que nos dedicamos hoy en día quién tiene esa chanza realmente no nos pesa no es como de verga tengo que ir a tatuar como si dijeras tengo que ir a la oficina la neta yo maravillado y pues la brujita por ejemplo ha sido una morra que le echó huevos machín y se ha aplicado en eso al igual que todos los demás carnales aquí en Jerétaro pinche ciudad me encanta se notan las ganas realmente de salir adelante de progresar de mostrar su gráfica de disfrutarla también que no nada más sea la feria sino también ese pinche amor a lo que hacen y al final pues la feria llega solita echarle chingazos corazoncito esa es la banda parte de él si llega la feria tatúense hijos de la verga por favor el amor de dios tengo que comer tengo que viajar más ya tengo para todos de regreso como tienes esa base al fin y al cabo del cuarto mal todo lo que dices pues mucho ve incluso hoy en día son tendencias las redes todo ese pedo ven tus números y tú no pasa un güey dices no mames es la persona más alivianada pides un consejo o quien tiene al lado del percomano de que se acuerda para decir tranquilo si me va chido tengo mis números la gente me sigue me busca pero quien te da ese jalón de como de póngase verga pues bueno es que en realidad nunca me he sentido así como de pinche rock este pinche güey conocido no pues en realidad este normal haciendo mi jale digo por ejemplo en redes pues ya las tengo desde quien sabe cuántos años cuando empezaba en ese pedo pues güey cinco o seis seguidores güey ya de repente fue creciendo y la chingada dije ah la toda madre o sea año tras año pues veía que más banditas seguían y más banditas seguían y dije bueno está chido güey pero en realidad fue como pues yo normal carnal o sea yo viajaba tatuaba no sé salía o allá en San Luis ¿no? normal si les gusta mi trabajo bueno me recomendaban llegaban más y yo pues agradecido güey al final de cuentas para mí siempre ha sido trabajo ¿no? o sea trabajo la oportunidad de hacer lo mío de conocer banda y nada más güey ¿sabes? o sea yo soy muy de que como llegues te contesto como me preguntes te contesto ajá si mogo entonces pues llegas en buen pedo yo te trato un buen pedo si no güey te mando mucho a la verga eso verga y pues en parte si lo que digan de que ah o es muy mamón o no lo es realmente no lo sé porque nunca me he puesto como a pensarlo ¿sabes? como decir no sé la banda me habla y todo por ejemplo decir bueno pues tengo la invitación del día de mañana para poder volver acá pues yo estoy feliz agradecido y contento entonces pues de eso se trata güey y al final pues es lo que me enseñaron o sea mis masters saludos al Jones y al Irla ¿no? siete machos aunque ya no existe pero el papuchito fueron mis masters esos carnales pues siempre me decían güey bueno pues ya tenía ahí como una trayectoria con las letras diseño y todo eso cuando me metí a tatuar me acuerdo un chingo que mi maestro mi compa Irla me decía carnal pues sí güey en las letras tú ya eres acá lo que tú quieras güey pero ahorita que estás aquí tú no eres nada ahí se va a decidir realmente si te quieres motivar y quieres ser algo o qué pedo eso se me quedó bien grabado güey como de eh sí, sí no somos celebridades güey no me siento como tal güey y no quiero sentirme como tal güey yo vengo aquí porque quiero aprender realmente el tatuaje güey me quiero meter a este pedo güey me encanta desde quién sabe cuándo desde morrito güey y eso se me quedó siempre güey digo no yo no soy nada güey y tampoco me voy a sentir más ¿no? o sea voy a valorarme voy a respetarme decir mi jale me costó güey lo trabajé lo manipulé no sé al punto de ahorita que puedo decir bueno pues ya mi trabajito ya me ha dado chance de estar un poquito más arriba y poder vivir un poquito mejor güey ¿no? entonces de eso lo tengo muy presente tanto de mis homies mi familia güey que al principio pues yo creo como la gran mayoría como de ya te tapaste pinche vato pendejo ya valió verga güey ya ahorita pues ya tengo el apoyo ¿no? a robar Oxxo a robar mi pedo ya no te van a aceptar en bimbo güey ya valió verga ya no te van a aceptar en la zona mijo chingado los vales cabrón vale verga pero ya ahorita pues tengo el apoyo de mi familia güey de mis amigos güey y de la banda sobre todo que al final pues sin ellos no estaría chandeando güey o sea no estaría donde estoy no podría pagarme la renta mantener a mi perrito entonces al final de repente no están perros güey cuán mejor que uno güey cuán mejor que uno antes les dabas patas de pollo ya ya están pinche tortillas secas güey y ala verga y pa la azotea mi hijo no es cierto no no suban a la azotea a los perros ya te va a re pinche croquetas esas padre no gracias chingatelas tú mínimo remojalas padre no mames pero básicamente pues de ahí como que puedo decir que provengo y como has visto prácticamente la transición de esta industria de como empezaste ahorita pues ya prácticamente lo que justamente es que siento que hay un par de aguas de las redes ya ves lo que te hace en Europa lo que es una más bellas local en el barrio y dices de repente en otra ciudad hubo más cabrón pero esa comparativa hoy en día como lo trabajas como está ese show no pues yo creo que siempre fue como progresivo teníamos que adaptarnos conforme pues ya llegaba algo bueno o sea no sé hablando de tatuaje pues yo empecé tatuando con bovina cosa que ahorita güey ya es como raro güey ya oír bovina en un estudio es como ya ay güey ahí tatuamos eh mijo entonces este y ya después que por ejemplo llega la máquina rotativa güey pues vamos a ver este pedo etcétera las redes que hoy en día pues ya tienen un chingo de peso antes pues estaban como que más levesón güey pues acá pinches comparte esta cadena o siete años de malas cuando facebook era monte güey pinche violí todavía pues era lo chido güey yo me acuerdo güey cuando facebook era monte güey no mames no mames y hoy en día y hoy en día pues verga güey no mames cuántas pinches redes existen a veras penas güey pues sí güey no mames güey cuando todavía no había nada güey era como de verga güey pues no mames y como dices apenas veías a los compitas locales obviamente pues con los camaradas en el barrio la banda tatuando canero ahí en el barrio güey y luego pues ya bueno pues ya más establecido etc pues era adaptarnos acostumbrarnos y pues al final pues no soy tan old school yo no fui de los que ah yo yo soldaba mis agujas o acá güey me entiendes entonces este pues fue como adaptarnos güey yo creo que eso es lo ideal o sea tienes que entender que las cosas cambian y más en estos tiempos que va bien acelerado el pelo son medios van putiza güey Simón entonces era como ah güey pues que ahora que el cartucho güey en el tatuaje que es eso güey no pues ahora es lo que su planta la aguja de varilla por ejemplo ay güey como funciona este pedo no lo tal que la rotativa que las pilas en vez de ahora de la fuente o las fuentes digitales etcétera güey entonces cayendo en ese pedo del tatuaje era como de ah güey pues tenemos que entenderlo estudiarlo verlo güey también las redes como iban creciendo el alcance que pudiéramos tener güey porque pues antes era como de güey pues habría sido el estudio la banda llegaba y se quería tatuar claro güey no una tarjetita tal vez molante güey luego ya redes era como de güey pues ya puedes anunciarte ahí güey ya puedes mostrar tu jale de repente pues no sé y ya hasta puedes publicitar tu jale pagas y tu jale ya está ahí rolando bien machín a hoy en día a hoy en día a hoy en día lo que es güey puta güey pinche alcance tremendo güey entonces pues sí fue un chingo como de entenderlo y ponerse al corriente con ello igual al final hay cosas que yo todavía no entiendo muchas cosas sobre eso o de redes o en general pero pues tienes que estarte adaptando porque eso es lo ideal güey o sea tienes que adaptarte a este medio sobre todo pues para que estés como consciente de lo que se está haciendo y obviamente pues tu gráfica hablando del tatuaje güey pues siga manteniendo güey porque es necesario o sea por lo más verga que pueda ser güey pues al final de cuentas tienes que mantenerlo y seguir mejorándolo cambiándolo innovándolo güey es creciendo conforme también todo el medio va creciendo claro güey entonces al final si no pues te van comiendo güey ahorita morritos nuevos güey los gacho güey los morritos nuevos que ahorita andan ya bien recios dices verga güey cuánto llevan tatuando un año güey dos años ya están bien verga yo sí cabrón no tienes un cliente por ahí güey clientecillo chiquito hasta perro güey hasta perro güey entonces tienes que ponerte a las vergas y decir güey pues órale güey porque yo creo que a veces pasa bien común de que pues ya tienes tu gráfica y dices ya güey ya lo logré va güey ya me van a buscar va güey siempre es experimentación innovación mejorarlo no sé cambiarlo güey proponer experimentar etcétera siempre y cuando pues sea algo que pues disfrutas porque pues si ya te vas a aferrar a hacer algo que tal vez no es lo tuyo güey nada más por vender o por fama güey no sé pues bueno ahí ya vale muy caduco no es como al final como meterte un género como si fuera tipo música ¿no? ¿qué es tendencia? ah voy a hacer esto ¿cuánto me va a durar? nada ¿no? corridos bélicos ¿no? con reggaetón sí entonces ahí es donde como dices ¿no? cómo mejor hasta pequeños detallitos ¿no? no tienes que hacer todo el cambio totalmente del concepto sino ahora le meto esta madre más alargada y sobre todo ¿no? lo que decían la apertura de esa interacción de ah ya pone esto yo no lo he visto ándale sobre todo todos esos detallitos y estar abiertos del ego de decir ah cabrón sino compartir ¿no? eso es lo chido nacho pues sobre todo eso tener la rueda a la apertura la humildad no sé cómo decirlo de entender que al final va a haber alguien que haga algo más verga que tú y en vez de tomarlo a mal de decir wey carnal o amiga qué onda un gusto quiero aprender y cambiar ideas y decir ah bueno pues yo hago esto así así ah pues lo tomo tomo lo tuyo o sea no aferrarse a decir ay wey nada más yo y a la verga todos no wey es imposible y a veces pega un chingo de eso en el ego del tatuador hablando específicamente es como ay puta verga no va por ahí el pedo el chiste es decir wey pues tú a lo milán del mundo no mames cabrón o amiga no sé amigue este mis respetos chingón amigues te rifas bien machín este compartamos tips compartamos ideas no cotorriemos si se da bien si no chingón porque al final así es esto no con todo se puede pero pues eso es lo ideal si no tú solito te echas este tierra wey y te vas para atrás entonces al final de cuentas no sirve tampoco el medio wey no o sea creo que ya hay un taladral de ego eso es algo que he notado bien cabrón últimamente como empecé hoy en día es pues puta un ego de la mierda wey entonces con más razones hay que quitarse eso no al menos los que tal vez llevamos un poquillo más de tiempo a los más actuales por ejemplo bueno no es así el tatuaje no es para ganar likes o para dármelas de muy verga o muy artista yo pues al final de cuentas pues es entender eso aceptarlo y tenerlo a mi lado de decir pues mi respeto ese carnal lo hace mejor que yo me motivo me motivo pero de bien si de bien de bien o sea es una sana competencia si al final del día digo creo que este tipo de medio como artístico se termina convirtiendo en un estilo de vida más que como dices o para ganar lana o likes o fama o sea como bien lo dijiste tú y si es muy importante o sea todo eso llega mientras tú estás chambeando exacto mientras te mantengas todo eso va a ir llegando al final del día y si es algo que últimamente se ha vuelto o bueno se ha notado como mucho de que si la bandita de repente empieza como a es que ese güey tiene más likes que yo o te presumas y es que más gente me topa es como de güey qué pedo o sea en vez de demostrar como con tu chamba eso o sea inclusive hasta los números digo no es malo tenerlos pero decir güey pues la neta mi chamba respalda todo eso a final de cuentas no simplemente es como de lo estoy este como dirían ahorita compro los likes y ya no que la banda diga güey ese güey es bien vergas cuando realmente no sucede así sí exacto o sea de likes no vives de likes no comes güey o sea los likes que güey realmente no güey unos pinches papos ya traigo unos Jordan unos Jordan entonces realmente eso no sirve es como de güey pues no no manas eso para qué si tienes realmente un sustento güey chingón tampoco me va a poner a criticar mal si me vale verga yo tengo lo mío hago lo mío y pues voy sobre lo mío entonces al final de cuentas no sirve de nada realmente ponerse así lo ideal es transmitir el buen tatuaje hacer el buen tatuaje aprender del buen tatuaje llevar el buen tatuaje realmente la banda que se venga a tatuar con uno todos se lleve algo bien se lleve algo bien hecho que valga la pena su inversión su dolor su esfuerzo todo y también uno se sentir agradecido con esa persona de llevar el arte tuyo y más de ahí decir bueno pues se vuelven hasta camaradas se vuelven compas y eso está bien verlo y al final se trata de darle valor no costo es un valor carnal cabrón siempre digo a veces a mis clientes cabrón esto lo vas a llevar siempre siempre lo vas a llevar en la piel siempre realmente esto es una inversión ya de ahí depende tú si quieres pagar bien que al final también eso es muy subjetivo el costo no porque sea caro que sea bueno no porque sea barato quiere decir que sea malo realmente le va a depender mucho de la capacidad del artista pero tienen que entender que también eso es parte de eso es una inversión en todo aspecto entonces esa inversión te va a llevar a una buena pieza o una mala experiencia tampoco vamos a decir que somos perfectos el proceso ha sido de verga ha habido cagadas ha habido situaciones de decir ching y su madre resolví mal un tatuaje no sé bueno es parte de la experiencia al final de cuentas no es un proceso robótico ni mecánico o sea somos humanos y ese es el punto aceptarlo y entenderlo pero bueno al final es darle el valor a ese tatuaje puede ser algo pequeño puede ser una pinche piezota pero güey tú le das tu valor siempre le digo a mis clientes al final de cuentas se trata de que estés consciente a gusto y decidido con la idea que te vas a hacer aunque sea chiquita o sea grande tú lo vas a traer tú lo vas a traer tú tienes que tener la convicción a veces aunque me dicen es que no estoy seguro nada pues póngase verga como que no estoy seguro tú lo vas a traer o tú qué opinas tú qué opinas tú qué opinas tú no mames yo lo hago mamalón y la laverga me paga si chingas pero pues es como no mames a veces sí pero no si me caes gordo chance tú sabes quién tú sabes quién eres pequeño pero realmente pero realmente sí le digo no cabrón tú tienes que ponerte a las vergas y decir güey así lo quiero yo porque para empezar tienes dudas güey mejor aguanta no funciona no vas a estar a gusto me lo vas a hacer de pedo a mí y va a ser como güey no ajá exactamente no se trata de feria se trata de hacer un buen trabajo y al final ese buen trabajo trae feria y el punto es tal vez hacerse piezas chidas piezas buenas ideas buenas que no sea una pendejada o mal hecha o qué sé yo sino que sea un proyecto chido pensado trabajado júntate con tu tatuador tatuadora hablen las ideas realmente aterrizan algo chido aunque sea pequeño pero no quiere decir que porque sea pequeño no se pueda el punto es eso dar un buen tatuaje crecí siempre con eso crecí me refiero crecí en el tatuaje profesionalmente ya estoy en San Connery muy rico cualquiera no hay pedo que me ves con tu puta madre qué pasó pero el punto siempre me decían tienes que ver el tatuaje el buen tatuaje y todo lo que conlleva ese es como mi proceso parte de mi proceso de mi garantía voy a tratar voy a hacerte lo mejor posible que lo disfrutes que te encante cabrón que vuelvas sobre todo que me tengas la confianza y agradecido con el de arriba que si han vuelto los clientes y el que regresa más ahí es el de la renta pero pues ni pedo vale verga hijo de puta madre vale verga pero pues bueno regresa el hijo de la verga aunque sea ya cuando empieza a decir ah bueno pues ya hice algo decente y la banda decía y luego era otro y luego era otro y ya decía ah güey ya hice algo más grande más detallado en una zona más difícil le pagaron más bendito Dios ya puedo comer ya puedo ir en taxi ya puedo comer huevitos entonces ese como proceso ya puedo pedir dos tortas entonces ese proceso güey de que pues no sé la banda ya notaba más ese crecimiento güey tenía más jale me pagaban un poquito mejor güey o no sé banda tal vez de otros tatuadores chingón o sea muy chido qué sé yo que de por sí puta para a veces hacer eso entre tatuadores que me da un pinche ego mierda güey de que no es bien difícil como decirle al otro compa te rifaste pero bueno entonces el punto es ese cada vez que pasaba el tiempo esto se volvía así más progresivo más y más y más chido y hasta la fecha realmente o sea cada tatuaje que tengo la chance de hacer es como de muchas gracias y me quedo igual como de ah güey sabes que hubiera hecho esto así hubiera hecho esto así ya sé qué cambiar qué mejorar qué no hacer porque creo que es así uno nunca va a estar conforme el conformismo te da en tu madre te conformas y te da en tu madre entonces lo ideal es decir para el que sigue ya sé qué no debo hacer cómo debo hacer qué debo usar qué aguja usar qué tinta usar cuánto usar cómo acomodar el compa etcétera no llegar crudo tal vez un pase no valió verga otra vez oh dios mío otra vez estoy crudo no por dios aliviéname con un macachito pero pues ha sido así ha sido gradual sabes o sea como empezar a entender realmente ese agradecimiento de la gente y decir wey qué chingón entonces pues ha sido gradual o sea mis primeras salidas por ejemplo la primera expo en la que pude participar en San Luis Potosí los viajes o sea todos esos momentos me acuerdo por ejemplo mi primer viaje así ya a tatuar que fue a Ciudad de México ya hace como seis años creo este con mi carnal Ashes en Ciudad de México que fue el primero que me dio chance en el Lillers Vandals fue el primer homie que me dio chance a llegar a Ciudad de México y tatuar una cosa sabes no hasta una persona y a él a Lashes pero yo me sentí bien a gusto y dije bueno mames tengo una pieza a otro lado que en San Luis toda madre que chido y pude venir a Ciudad de México y mis roles cotorríe bandas eso está bien verga y el segundo viaje y el tercer viaje y así wey ha sido el quinto ya andaba bien guato bueno los del anexo valió fresco papabezco aquí no pasó nada que me pusieron dedo no sabe quién será híjole ay bueno puerco viajero qué viajero con alitas puerquito volador pero se ve que lo disfruto y es la base disfrutarlo sí disfrutarlo de eso se trata al final por eso nos metimos en este tipo de jale jale creativo jale artístico lo disfrutamos un chingo lo disfruto un chingo no me pesa o sea pinches sesiones muy largas y al final ando bien verguiado y todo pero me relajo descanso y mañana pues sobre tengo la chance de hacer otro qué chingón así es este jale y así es mi jale lo disfruto un chingo y hay que entender que es así sacrificio te quieres dedicar de lleno a este pedo carnal prepárate para el sacrificio real que te va a tocar si porque muchos de godines a lo mejor me voy a hacer tatuador en dos horas así papi pero mi madre entonces el previo es durante el después esto esto y la preparación los clientes mi sueldito seguro si la verdad hoy en día se nota es un cabrón o sea como va la banda de que wey quiero de otra bar porque veo que ganan un chingo de feria o son bien famosos no crean que es enchilame otra y ahí te van tres tatuajes y dame diez mil bar bueno fuera wey ni uno wey yo creo entonces wey dios mío ayudadme la buena entonces pues es como wey esa banda para mi de abrancha la verga wey no me sirven no me interesan ni no los quiero ahí inténtele wey es al final pues personal no cada quien sabrá wey pero para mi abrancha la verga wey a mi no me sirve eso yo me quiero juntar y me junto con banda que realmente tenga ese amor wey esa iniciativa entonces y al final de cuentas tienes que chingarle así es como todo en la vida como todo y ahorita aquí va a estar trabajando el porcomand que va a ser que se viene también trabaja como fin de año si por cierto que también tengo mi marca de ropa benditos si la pueden encontrar en redes sociales facebook instagram benditos all day que es este mi marca mi streetwear enfocado pues a lo que me encanta que son las letras y pues la ropa estilo chicanón malandro y lo demás también man si quieren acá si quieren moche por ahí entonces estaría con madre pero también pues mi marquita de ropa benditos este pues que también ya era una idea que tenía de hace algunos años y que pues por fin la pudimos aterrizar con mis dos socios saludos a los sag y a las de mis homies con los que estoy este también y pues ha sido un proyecto de tres años ya donde pues ahí este con prueba y error sobre todo llevándolo pero pues estamos ahorita ya posicionándonos echándole huevos dejando pues lo que nos gusta los tres nos dedicamos a lettering ellos no tatúan nada más diseñan pero a los que no este desmadre no y de ahí fue como de güey vamos a sacar una marca donde podamos expresarle el gusto con las letras y si la podemos vender nos puede dar un beneficio económico pues que chingón vamos a llevarlo entonces es parte de los proyectos que tengo ahorita pues recientemente acabo de abrir mi estudio en San Luis Potosí por cierto si quieren irse a tatuar este allá en San Luis Potosí me encuentran y pues también fue como un proyecto que tenía atorado ya en un tiempo que por fin ya pude echar a andar que ya pude lanzar ahorita traigo una serie de proyectos que no les voy a contar hijos de la verga hasta que ya esté porque se me va a cebar pero para que se pongan a las vergas no lo sabrán es un misterio no lo sabrán nunca lo sabrán cuando se presenta esto en la casa de los famosos en la casa de los famosos y nunca lo sabrán fin por comar pero pues vienen ahí los tres proyectitos de lo que me gusta también entonces pues bueno pues apenas están ahí trabajando ando trabajando ahorita pues en un libro enfocado a Lettering Lettering a mi estilo donde voy a compartir pues mi proceso de trabajo el que yo realizo un poco de antecedentes y pues un poquito de mi trabajo también incluido en el libro trabajando en ese proyecto y pues a ver qué chingados se me ocurre el día de mañana para sacarle porque al final así es eso y los domingos Pozola ahí en el fiesto de la plazuela me encuentran vendiendo piedra comprenme también chiladas potocinas muy buenas por cierto vergas va a valer verga para que nos de sabrosa y de postre y bufrofeno de los chingados para que pegue chido para que ayude si no no es que chido para estos laredos y pues ahí para que la banda esté al pendiente de tu el tour es como los artigos ¿no? Tour por Comand 2023 dos ciudades dos días bueno pues es que realmente son salidas como no improvisadas pero sí donde digo ah pues me voy a lanzar a tal lado pero de todos modos siempre en redes sociales sobre todo en Instagram que es donde más me muevo Puercoman con K todo pegado así me encuentran y ahí siempre estoy compartiendo todo lo que hago ¿no? tanto salidas en donde voy a ir o por ejemplo talleres que también es algo que estoy haciendo lo tenía un poquito como apagado algunos años y ahorita voy a retomar dar talleres ¿no? y seminarios del Eteni ¿no? que estaba el Eteni a lo que yo realizo entonces siempre ahí en redes sociales estoy publicando pues con tiempo también todo lo que voy a hacer las ciudades que voy a salir y los proyectos que voy a realizar ahorita pues la siguiente salida a esa ciudad de México en septiembre del 18 al 30 allá voy a andar Ciudad de México si quieren tatuar pues manden un mensaje pues el amor de Dios agenden hijos de su puta madre y ahí estamos al pendiente cualquier cosa pueden mandar un mensajito pues ahí trato de estar al tiro a veces me tardo un poquito en el momento de estar pero siempre contesto trato de hacerlo vale pues próximamente un taller aquí ya se comprometió pero aquí no va a ser cortenle próximamente un taller de hecho va a meter uno entonces ahí un tallercito aquí aproximadamente estará chingón ojalá la banda de acá de Querétaro se motive y yo con todo gusto para ahí está la primera una persona ya salió hay un mensaje pues ya próximamente un taller del Cuartomano acá y ya y demás y todo ya ver qué sucede con Galito visita a los congales excelente excelente la artritis va a estar con todo pero no hay pedo no hay pedo a ver cómo la hacemos mañana pues nada tatúense machín agenden agenden acá también angá dibujen un putero no sean pendejos dedíquense realmente con pasión y amor cabrones así se habla así se habla eres todo un hombre eres todo un hombre cada madre pareces tú más del norte que yo fíjate fíjate nomás cómo es el pedo pinche cento raro a veces pero sí tatúense realmente la verga chingada fierro ya valió verga tartamudo y córrele a la verga ahí viene no está cabrón tatúense machín y pues nada disfrútenlo y hagan las cosas realmente con convicción si lo quieren hacer se puede con amor chido no pues muy chida la plática la neta y muchas gracias por haber estado acá compartir muchas gracias y atentos a la banda aquí en Querétaro a cambio de un kilo de frijol un kilo de ayuda un chilito de ayuda ayuden a la causa ayuden por Dios por Dios ayúdenme nos vemos y pues nos vamos con una rolita porque también es grabado este audio que escuchas con que nos vamos que será un rapsito chicanón un guapanguito un pichu guapanguito no hay pedo me lo chingo también no hay pedo pues que podrá ser un rapsito chicano no sé un mister criminal un rapsito de violetas también me lo chingo sin pedo empiezo la fiesta patronal y vámonos rey vámonos 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 chido 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 chido